Ahora sí que me la he cogido, mírala, pero Coquito, ¿qué haces?, mira, ella haciendo el avionito y él dale que te pegó, ahora, la he cogido antes, pero como tres segundos se ve que no atinaba, pero ahora sí que atinaba, madre mía, ¿qué? Ayer todo el día dándose cariñitos y mira en qué ha terminado hoy, dándose cariñitos, pero Molly le rehuía y no se dejaba pillar, y ahora de buena mañanita, toma, pero que ya lleva un buen rato. Ahora sí que se ve que la pilla bien. Pero bueno, Coquito. Coquito. ¿Ya? ¿Ha terminado ya? ¡Ay, mire qué cara de felicidad! ¿Y mi Molly? ¿Qué? ¿Te has quedado contentado? ¿Eh? ¿Hola? ¿Sí? ¡Ah! Ya han terminado. Por hoy ya, eh, ahora a descansar, a tomar el sol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!